Me dejaron sola. No, aquí estamos. No, aquí estamos. Apareció, apareció. Ya vino, ya vino. Volvió, volvió. Siéntense, siéntense que es viendo la teacher. Corran. Como en el colegio. Hubo un bajón de electricidad acá y se me quedó esto, se colocó todo, se quedó súper trabado. Pero aquí estamos otra vez. Silencio, please. Colapsamos el WhatsApp. Todo, el internet, todo. Yo me quedé con esperanzas porque fue un bajón mínimo. Fue rapidito, regresó, pero el costó que me volviera a enlazar el internet. Hoy a las 11 vamos a terminarlo acá. Sí. A las 11. Ok. Voy a abrir. Estábamos aquí, ¿verdad? Estábamos con todo el entusiasmo. Pero seguimos así. Yeah. Ok. Ok. Ahí está. Ok. En este dijimos... Where? Ah, no. What? What? What is your occupation? What is your occupation? What is your occupation? Yes. Ok. Para preguntarle a alguien a dónde nació, esto es nacer, born. Where? Where? When? Where you born? Where, where? Where? Ajá. Where? Where you born? Esa pregunta es, ¿a dónde naciste? Where were you born? Where, when? Where you born? Where you born? Where were you born? Where es el pasado de are, ¿verdad? Esa pregunta es, ¿a dónde naciste? Ahí es, ¿a dónde naciste? Ajá. When, ¿a dónde naciste? Ajá. When, ¿a dónde naciste? Cuando. When, ¿a dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Juli. Ah, hola, Julio. Nasi. Ah, no. Why? Late. Why are you so late? So late. Why are you so late? Why are you so late? ¿Por qué estás tan tarde? Why are you so late? So late. Hablo en serio, por favor. What? What is your favorite? What? What? What is your favorite? What is your favorite? Or good one. Or good one. Or good one. Which is your favorite? Which one. Which one. Which one. Which one. Which one. Which one. Yes, the correct one is which. La correcta es which. Porque me está preguntando. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál es tu deporte favorito? Cuidado a escoger, third o fútbol. Ajá, entonces ahí es cuál. Which one. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál sería en este caso? What? 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 What is your name? What is your name? How old? What? How old? How old are you? How old are you? How? How old are you? How old are you? I'm 10. How old? How old? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás tan feliz? 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 Ok, and then we finish. I will send you this too. Si el internet lo permite. Si no tenemos otro bajón de electricidad. Sí, se lo voy a mandar también al final de la clase. Eso más el link. Y ahora pues vamos a ejercitar con lo que está en la plataforma. En la plataforma tiene este Grammar Focus, WHQuestions with B. We're going to listen. Page 20, Exercise 8, Grammar Focus. WHQuestions with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who's equals who is. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Okay, so this is the Grammar Focus. But, uh, como pueden ver, se está usando what. What. Is your name. So, some WHQuestions. Estas preguntas que no podemos responder con un sí o con un no. Sino que cuando empiezan con una, ajá, cuando empiezan con una palabra de las que se conocen como WH Word, son porque hay que dar información. Se le dice WH porque casi todas llevan W-I-H. What. Where. El how lo lleva pero al revés. Aquí está la W-I-H. Eh, who's, how, what's, who, where, what's. That's right. Entonces, la estructura es básicamente la misma, solo que respondemos dando información. Ya no podemos responder con yes o con no. So, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I am from Canada. How are you today? I'm just fine. Okay. Esto ya lo dominamos, pero quiero que pongan atención a estas dos. En este caso, what's he like? Esto ya lo habíamos visto en la clase del jueves. En este caso, no estamos preguntando por gusto ni preferencia, sino que el like está al final porque está pidiendo una descripción. Por ejemplo, ¿cómo es él? What's he like? Entonces, respondemos. He is very nice. He is very strict. He is a nice person. He is very responsible. ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo es él en este caso? ¿Verdad? Pero pueden preguntarle, what's your sister like? ¿Cómo es tu hermana? What's your sister like? Y respondemos, ah, she is a good person. She is very kind. She is very responsible. We start giving them that information. En este caso, what's real like? Le está preguntando, ¿cómo es Río? Me imagino Río de Janeiro. Me imagino Río de Janeiro. What's real like? Ah, it's very beautiful. Okay. 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 In este caso, it's who's. Aquí está como haciendo una contracción, una forma corta de decir who is. Who's. Okay. Now, I want you to practice complete the conversation with WH questions. Aquí ustedes van a escribir la pregunta. Okay. So, en su cuaderno, por ejemplo, en la primera, number one, this is Luke. Ah, tengo que leer la respuesta como para saber qué preguntó. Porque si la respuesta aquí me dice, oh, he's a new student. Entonces la pregunta fue, ¿quién es ese? Who's that? Ah, es un nuevo estudiante. Aquí la respuesta dice, I think his name is mean. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What is her name? What is his name? His name. His name. What is his name? What is his name? Okay. 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 So, vamos a escribir las preguntas en el cuaderno. Solo las preguntas para que no lo copien todo. Okay. Okay. sich ero acceso para que no lo subraya suaves. Hora la Moving Power Ihre, tenemos el cuaderno acciones. Cártelo con Cártelo con Cártelo con Cártelo con Cártelo Con Conservación. Go cameras por que no nos sigan. Home membresas el cuaderno de laucha contra El Alfredo de los Unitos. Cártelo con Cártelo. Gracias. 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 Have you finished? No. Yes. I'll give you two more minutes. I'll give you two more minutes. I'll give you two more minutes. ok we're going to check your word ok ready to check your word are you ready yes ok well and the first one we have look who's that right he's a new student and then what's his name I think his name is Ming Ming where is he from yes that's the answer where is he from so you can check your answer here where is he from he's from China ok then sir hat where are you from that's right where are you from and from Turkey from Istanbul what's Istanbul like what is Istanbul like what is Istanbul like what is Istanbul like ok Istanbul is very old and beautiful next what is your last name what is your last name excellent that's the answer what is your last name ok my last name is Erdogan ok in conversation number three it says hi John how are you how are you how are you how are you yeah I'm just fine my friend Teresa is here this week from Argentina oh cool what is she like what is she like what is she like yes what's she like what's she like ah she's really friendly how old is she how old is she how old yes how old is she that's the answer she's 28 years old ok well I see the youth have done a very good job with this so we can move on to the next exercise and this we're going to take a look at some adjectives those adjectives help us to describe people and this is vocabulary that we need to study ok so we have the word power we have different kind of people different personalities so we're going to listen and practice this vocabulary ok this is the vocabulary that we're going to practice ok so we're going to listen and you can repeat at home page 21 exercise 9 word power descriptions a listen and practice a pretty 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 to be quiet, funny, serious, shy, shy, short, tall, 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 friendly, 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 heavy, 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 thin, 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 okay, do you have any question about the vocabulary? Isn't it very clear? Yes? It is shy. Okay, we're going to check that as you can see letter A, she is, she is pretty, 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 so cuando nos referimos a una persona de feminino, pretty, bonita, bonita, she is pretty, okay, in letter B, en la B dice handsome, handsome, guapo, handsome es guapo, ajá, entonces para una mujer decimos pretty, a un hombre se le dice handsome cuando es guapo, handsome, y en la C, si pueden ver en la C, señala a los dos, they are good looking, looking, afortunados, bien parecidos, se ven bien, ah, lucen bien, lucen bien, good looking, eso lo puede usar para ambos, she is good looking or he is good looking, pretty or handsome, pretty or handsome, para ambos, good looking, ahora, tocare, tocare, letter D, D, yeah, tocare, you see letter D, tocare, le gusta, tocare, 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 yes, now we have quiet letter D, callado, quiet, just quiet, only listen, quiet, now funny, he is funny, yeah, funny person, yes, he is very funny, letter F, G is the opposite, serious, serio, serio, she is serious, now shy, tímido, ajá, shy, aquí tienen, es una persona tímida, se aparta, no socializa, shy, tímida, tímida, ok, now short, he is short, 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 the opposite is tall, tall, alta, ok, now in letter K, it's friendly, amigable, amistoso, amigable, friendly, friendly, now we have heavy, 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 ajá, una persona, o se le puede decir overweight, overweight, ya se los voy a escribir, overweight, ajá, como con sobrepeso, overweight, o heavy, heavy, para que suene un poquito, sabe, porque es una palabra bien complicada de decir, he is, he is a little heavy, he is a little heavy, he is a little heavy, es un pequeño pesado, no, es un pequeñito gordito, es un pequeñito gordito, es un pequeñito gordito, es una esbelga, delgada, tímida, 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 vamos a practicar una vez más pronunciación y luego vamos a ir al siguiente ejercicio. H21, Exercise 9. Mood Power. Descriptions. Mood A. Listen and practice. A. Pretty. Some. Handsome. Looking. Talkative. Talkative. Quiet. Funny. Serious. Shy. Short. Tall. Friendly. 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 Heavy. Heavy. Thin. Thin. Y cuál es appearance, physical appearance. Por ejemplo, en personality, we have talkative, appearance, pretty. Si los pueden escribir en su cuaderno, personality, appearance, y hacer la lista de cuáles de estos se refieren a la personalidad. Cuál es apariencia física. Cuál es apariencia física. Cuál es apariencia física. Gracias. 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 ¿Am I finished? Yes. Yes, yes, yes. Okay, what do you have in personality, a volunteer? Michelle? Chalkerive Chalkerive Ah, perdón Quiet Quiet, yes Funny Funny, yes Serious Serious Shy Friendly Friendly Appearance Friendly Handsome Heavy Good looking Short Ok, about the periods, you have Handsome Heavy, tall Pretty, short Good looking Heavy Heavy Ok, after the videos in the platform Después de ver los videos en la plataforma Ustedes tienen algo que se llama Discussion Forums ¿Verdad? Yes Ok, estos foros son para que ustedes los comenten No es evaluado, pero a nosotros nos sirve Porque si nosotros vemos los Discussion Forums y vemos Ok, aquí ya comentó, ya comentó Fabricio, comentó Marce, comentó Dennis y lo está haciendo bien O de repente, oh aquí creo que se confundió Entonces lo que pueden hacer al final de cada video es como se fijaron El River to be es utilizado en esta sección, en esta parte Donde podemos decir, por ejemplo, my mother My mother Is pretty Very Pretty Pretty Ajá, pues My father is serious Serious My sister is tall My father is serious Ahora, si yo no quiero decir que ambos son serios My parents My parents Are Ajá, corto y ya es plural Ya me refiero a ellos My parents are Serious Serious Si lo quiero decir de mí I am handsome I am, ok I am happy I am pretty I am pretty Ahí pueden ir jugando con oraciones Pueden escribir oraciones después para que practicen I am funny I am funny Ok So, do you have any questions with this? No 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 That is the practice adjective So, esperaría Con esto se termina la sección 3 Mañana vamos a empezar la sección 4 Ok Ok Acuérdense que después de la sección 3 Hay un examen que se llama mid-term exam Que es el examen de a mitad Ya llevamos dos semanas Ya terminamos la mitad de la plataforma Y un poco más Entonces tienen que hacer ese examen Luego el final está después de la sección 5 Pero ahorita pues pasito a pasito Vamos a hacer la sección 3 y el mid-term exam Y cualquier cosa, cualquier duda o inconveniente Pueden escribir al grupo de WhatsApp para poder ayudarles Ok 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 So, thank you for being here For being punctual Take care Stay at home And see you tomorrow See you tomorrow Bye 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 Gracias.